Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo en la guarida de los saurios y en este caso os traigo la figura de el triceratops adulto que sacó Papo en el año 2006, fue una de sus primeras figuras y también tenemos a la cría de triceratops que salió en el año 2014. Estas figuras son de la marca Papo y la marca Papo ya es muy conocida en el canal, pero para el que no lo conozca les diré que sus figuras son de una calidad increíble, tiene de todo tipo, no solamente dinosaurios, también hay criaturas fantásticas, animales, hay de todo y pues su calidad salta a la vista, no estamos hablando de una calidad tipo Reborn, Namu, W Dragon, que eso ya es un salto exponencial en cuanto a la calidad misma de la figura, en cuanto a detalles, esculpido y demás, pero sí que son muy buenas y yo pues obviamente las quiero tener en mi colección. Y por eso mismo vamos a ver estas dos figuras, he pensado que pues estaría bien hacer las dos a la vez, ya que una es muy pequeña, como podéis ver la de la cría y la otra pues la del adulto. Y bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo pues la cría, ya que está aquí delante. Y pues podemos ver que tiene unos tonos muy característicos, como es por la zona de la cara un tono verde, verde así oliva, un poco claro, en algunas zonas más claro todavía, con algunas zonas moteadas de negro, lo que viene siendo la gola pues vemos que está muy bien realizada, con esa sombra, ese color oscuro en algunas en algunas protuberancias. En las zonas moteadas del cuerpo con ese gris. Y la cara pues obviamente es lo que mejor resalta de la figura, ya que se ve increíblemente bien. Está muy chula. Esta, al ser más reciente, también se nota la calidad. Ahora os daréis cuenta cuando traiga la del adulto. Y pues obviamente me parece imprescindible si tenéis alguna figura de triceratops adulto. No solamente esta, sino incluso la de PNSO, que también está muy chula, o de otras marcas. Y el adulto, que vemos el patrón de color, que tiene un color marrón por todo el cuerpo. Un color marrón muy acentuado. Ah, mira, aquí está exacto lo de la marca. Papo 2006, acabo de ver. Y eso pues se ve muy chula. Fijaos en la cara. Qué bien realizada está con ese ojo. Muy bien detallado. Lo que vienen siendo los cuernos. Parece que están como usados, ¿no? Como que ya al ser adulto ha tenido sus peleas. Y pues eso, están desgastados. El pico también. Y el modelado, pues solamente tenéis que fijaros como la cría, que tiene sus zonas de piel arrugada. Tiene también esa musculatura marcada. Es una belleza, chicos. Este es triceratops de pavo. Tiene ya su tiempo, pero indistintamente es una preciosidad. También lo que es la pose me encanta. Es una pose, pues, algo arqueada, ¿no? Y de frente, pues, se ve muy chula. Y como podéis ver, la calidad se nota. Podemos ver que, pues, la cría está más detallada. Que la madre, por así decirlo. Está más detallada, ya que esta es más reciente. Pero igualmente la calidad se nota. O sea, para el año que ha pasado, desde que se hizo la figura, se ve una calidad muy buena. Y antes que se me olvide, voy a medir la figura. A ver cuánto mide. Vamos a comenzar con el triceratops adulto. Y mide unos 22 centímetros de largo. Y de alto mide, hasta la punta más alta que es en los cuernos, serían unos 10,5 centímetros de alto. O sea, es bastante grande. Aunque, bueno, también es verdad que está escalada a 1,35, así que ese es su tamaño. Y el bebé o la cría tendría, a ver, unos 10 centímetros de largo. Y hasta la parte más alta tiene unos 5 centímetros y medio. Y bueno, me imagino que habrá mucha gente que diga, pues, la recomiendas. Y yo digo, obviamente, la recomiendo muchísimo. Sé que hay otros triceratops de más calidad, como el de PNSO, que se está muy chulo. Y la verdad, os lo recomiendo si no tenéis ninguno. Pero si queréis algo más barato, aquí tenéis el de PAPO. Que igualmente lo podéis encontrar en tiendas como, pues, tiendas de dinosaurios, paladinos. O gente que lo venda de segunda mano en Facebook. Por eso os recomiendo este encarecidamente. Y la cría, pues, igual. En sitios, pues, si sois de España, tenéis la alcaicería. Tenéis, pues, incluso en centros comerciales. Y si sois de Latinoamérica, pues lo he dicho. En tiendas de dinosaurios, paladinos y demás. Y bueno, pues, os las recomiendo muchísimo. Ya que podéis hacer escenas como, pues, la típica escena de la madre, ¿no? Con su cría. Y bueno, chicos, pues, vamos a ver cómo se ven estas dos preciosidades comparándolas con otros dinosaurios. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien, vamos a comenzar con una figura de la misma marca, que es el Spinosaurus. Que hace poco, pues, hace unos meses, apareció en el mercado. Y bueno, solamente tenéis que ver el nivel de detalle que tienen ambos. Bueno, el Spinosaurio, al ser de edición limitada, posiblemente tenga mejor detalle. Aparte que estamos hablando de una figura del 2019 junto a una del 2006. Así que tampoco podemos ponernos muy exquisitos, como es lógico. Pero igualmente se ve increíble. Junto a este, Spinosaurus Aegyptiagus. Y bien, vamos a por otra figura. Y en este caso os traigo a una figura también reciente. Que es, ni más ni menos que el Stegosaurus Armatus y su cría. Que, como podemos observar, está muy bien escalada. Junto al Triceratops. Y la cría también, la cría de este Gosaurio también. También se nota la calidad, ya que es Rebor. Estamos hablando de la empresa Rebor. Que, pues, es, digamos, un escalón más de calidad en cuanto a las figuras. Y para terminar, os traigo una figura que muchos, muchos de los que ya sois veteranos en el canal, sabéis que me encanta, que es uno de mis ceratopsidos preferidos. Que es el Sinoceratops de Namu. Que ya esto es el NOVA más de la calidad. Fijaos el tamaño que tiene. Este es Sinoceratops. Es una muy buena marca Namu. Y la verdad que queda genial con Rebor y con Papo. Y ya para terminar, pues, vamos a traer una figura de humano para ver cómo quedaría en cuanto al tamaño. A ver. Fijaos qué belleza. Esta figura de triceratops. Ya no me caben más figuras. Así que, pues, vamos a ir dando por finalizado el vídeo. Y, bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like. Compartid con vuestros amigos que les gusten, pues, las figuras de dinosaurios. También suscribíos, ya que se viene más contenido al canal. Y no os olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevo vídeo. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.